Llegó en porn, estaba camuflado por humo y alcohol Tu cariño es poco y tu cambiaste el rol El tiempo pasa lento y tu yo volando, bebé Sale y lúcete, no estás sola Que no te da pena, poco a poco se enteran Que andando conmigo loco se hace noche Jugando a las escondidas que el amor surgió Díselo Ey, aunque me meta de repente El que no lo grabe es que se lo lleve en la mente Yo estoy altivo 5247 como siempre En el centro yo busco el billete Ella se sube en la nota, ella me provoca Cómo me encantaría ponérselo en la 1 Ey, que tú me entiendes que esta mujer es altivo Imperativo, nunca negativo Mi tipo de sangre, EO positivo Yo te canto a ti porque tú eres de los míos Improvisando, ya tú sabes cómo lo hago Llega el, bófala, tenés Aquí, casa o estragopeo Ando con mi cruz, la que tú sabes Este negro, ya tú sabes el MC Pero tú tienes tremenda de camioneta Que tienes un botón que si lo honda Se convierte en avioneta La mía, sigo rapeando, todo el mundo te respeta Que tú eres un magnate, eres un multibilloneta Estamos altivo, es la verdad Ahora me presento, me apodan el Beberra Escucha que yo le meto porque soy el de West En el Instagram Beberra 1977 Va pa' la tenesa si entrega cinco mil Para que tú lo uses como tú quieras mi beat Pero ya tú sabes cómo le metes Pero tranquilo, tú sabes que yo soy el Beberra Que no vale el dinero lo que vale la humildad Yo quiero que este video lo subas al Instagram Porque tú eres famoso y tú me vas a evitar Escucha cómo suena Digo la verdad, soy el rapero El que tiene muchas rimas Que mi Dios lo guarde y también me lo bendiga Tú eres caro como me dicen en Argentina ¿Cómo sales, cómo sales, cómo sales?